Este es para que lo goce mi hermano, canto será el tanque que canta Pósala, porque con que suma, allá en Oaxaca Quisiera ser marinero para navegar en tu ludo cuerpo Y perderme en las olas de tus caricias y de tus besos Quiero que me acompañes en mis noches tristes y de desvelo Quiero que tus caricias recorran todo, todo mi cuerpo Y navegaré sobre las olas de tus caricias Y navegaré sobre las olas de tu amor Y navegaré sobre las olas de tus caricias Y navegaré sobre las olas de tu amor Espero que la desgozado Lili, Lili Hola, ¿tú sos? A cumbia, cumbia Quisiera ser marinero para navegar en tu lindo cuerpo Y perderme las olas de tus caricias y de tus besos Quiero que me acompañes en mis noches tristes y de desredo Quiero que tus caricias recorran todo, todo mi cuerpo Y navegaré sobre las olas de tus caricias Y navegaré sobre las olas de tu amor Y navegaré sobre las olas de tus caricias Y navegaré sobre las olas de tu amor Y esto es para que lo gocen, todos nos conservamos al signo de una americana Y para que lo gocen, allá en Chiapas Y navegaré sobre las olas de tus caricias Y navegaré sobre las olas de tu amor Y navegaré sobre las olas de tus caricias Y navegaré sobre las olas de tu amor Música Y navegaré sobre las olas de tus caricias Y navegaré sobre las olas de tu amor Y navegaré sobre las olas de tus caricias Y navegaré sobre las olas de tu amor Música Y se va mi negra, ¿para dónde? Para Veracruz Música Y navegaré sobre las olas de tu amor Música Música Música